¡Suscríbete al canal! 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 Rápido, rápido, rápido. No, 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 no. ¿Qué pedo? Es que... Míralo, míralo, míralo. Ok. Cualquier cosa... Ve, 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 ve. Vamos para arriba. No importa, no importa. Te vas a curar. Vamos para allá. Ok, aquí tenemos. Vale, para curarnos, para curarnos. Ya voy, ya voy, ya voy. Dice R3 para realizar un ataque cuerpo a cuerpo. Órale, perro. Ya voy, Lisa, ya voy. Aquí hay fuego, mira, aquí hay fuego. Te vas a quemar. Aquí hay fuego, mi, mi, mi. Ya voy, ya voy, Lisa, ya voy. No, 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 no. Tranquilo, compas, así se puede. Por Lisa, lo que sea. Ok, para las madre. Vamos a recargar para ver un mamón en frente de Lisa y lucirnos. Es como un guerrero para ella. Puede ser tu guerrero, niño. No puedo agarrar más de este, Lisa. No puedo agarrar. No, es mucho calor. Solo calor. Se está quemando ya. Es calor. Es mucho calor. Es ideal. Vamos a seguir subiendo, Jason y subiendo. ¡Ajá, jajaja! Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Quédate tranquilos, estoy aquí. No te preocupes, estoy aquí. Oh, Dios mío. Ellos tomaron a Oliver. No puedo hacer nada sobre él ahora. Ok, voy. Tengo una idea. Oh, no, no puedo hacerlo. Es el único camino abajo. ¡Vamos! Oh, Dios mío. 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 ¡Vamos, Lisa! ¡Levantate! ¡Estás joven, estás joven! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡Están en el ojo! ¡Voy a él! ¡Vale el vehículo! ¡Lisa, tú drive! ¡¿Qué?! ¡Drive! ¡Oh, Dios mío! Se oyen más cabrones, ¿verdad? ¡Cámara, Lisa! ¡Rífate! ¡Cómo no, cómo no! Se va a arrancar, se va a arrancar. Ya nomás, dejándola así con mis poderes de empujación. Ahorita vas a ver. ¡Listo, y listo! ¿Ya viste cómo estoy con mis poderes de empujación? ¡Rescata a Lisa Palomita! ¡Muy bien, Lisa! ¡Muy bien, Lisa! ¡Ahora seremos muy felices, como siempre! ¡Ja! ¡Qué edificio estúpido! ¡Proteja la camioneta! ¡Sí! ¡Ah, caray! ¡Y cómo la protejo! ¡Uy! ¡Mira lo manch! ¡No, apurris, bésil! ¡Listo! ¡Vamos a recargarla! ¡Vamos a meterle un poquito más explosivos! ¡Y aquí vienen los cabrones! ¡Aquí vienen! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué estúpido! ¡No puedo hacer esto! ¡No, al menos me puse! ¡Tranquila, nena! ¡Tranquila! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Vas manejando a todo mundo! ¡Lo digo así para no decir a toda madre! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Sí, ya sé! ¡Pues le estoy disparando! ¡Pues ahí me están disparando! ¿Cómo chingando quieres que no le dispare? ¡Nomás me queda así parado, vea! ¡Vamos a meterle otra bombita para... en cuanto vengan los demás! ¡Listo! ¡Uh! ¡Ah, caray! ¿Qué me disparó? ¿Quién fue el problema? ¿Quién fue el problema? ¿Quién fue? ¡Listo, listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estúpido! A mí me gustan estas carreras donde te van persiguiendo, wey, si tú les disparas. Es muy relajante. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Faster! 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 ¡Se escucha de repente medio putón! ¡Ah! ¡Disparo directo! ¡60 XP! Debería llamar... ¿Qué dice? ¡Hierla! ¡Ah! ¡Táta! ¡Ah! ¡Pues si... Pues deja la camioneta... ¡ISA! ¡Rápido! ¡Morra! ¡Tampoco sale! ¡Están enfriacados! ¡Jason, enfriacados! ¡Quieres que te ayude! ¡Yo soy muy mecanico! ¡Oh, caray! ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! Ay, pobrecito, se lo llevó el carro ¿Querrera qué? Quítate, perro, quítate ¿Y luego para atrás? ¿Cómo le hago para atrás? Te voy a curar tantito, Elisa, no te ofendas Listo No omites Yo, porque yo soy muy guerrero y también soy muy mecánico ¿No? Soy muy mecánico ¿Crees que casi ser matado o vendido a la esclavaria es divertido? Hey, Elisa, calma Esto es un sueño Ok, escúchame, estoy arreglando esto ¿Sabes dónde los piratas tomaron los otros? Elisa, Oliver, hay un lugar llamado El Bunker No estoy seguro de que Keith o Daisy ¿Qué es con Riley? No sé nada sobre Riley o Grant Grant está muerto Oh, jeje Estoy muy desgraciada Pero he encontrado a Daisy Voy a encontrar a los otros ¿Dónde está? Un lugar seguro Voy a llevarte allí Te voy a llevar con ella, mi nena Mi nena De aquí en adelante tú vas a ser mi nena Y nada más mía, mi nena Nada más que mi nena está medio flaquita La voy a llevar a mi nena A que coma mi nena No Bueno, ¿cómo vieron esta persecución? Está medio cañija, ¿no? Medio cañija Un trofeo Salí quemado de esta cita Ja, ja La comedia videojuegueña Dice que está abajo De una cueva Ok Consigue entrar en la cueva La cueva yo me acuerdo Que estaba por aquí Mi Mi ¿Estaba aquí la cueva? Si es esta, ¿no? ¿O no? Está chingada la cueva Sí, ándale Aquí era esta, era esta ¡Oh! ¿Qué tal? Buenas tardes Mira, Buzz Montenegro Me salió ahí la biografía de Buzz Ahora, esa sí la leemos, ¿no? Esa sí hay que leerla Dice, en la tirolinas Solo puedes utilizar armas y fin ¡Lisa! ¡Ay, qué bonito lugar! ¡Daisy! ¿Quién le pone Daisy a alguien? ¡Daisy! ¡Daisy! Me siento tan... Disculpa Mira Estoy terminada de llorar Pero encontré esta caja Si podemos repararlo Tenemos nuestro ticket de la isla Sí, y directamente hacia el fondo del océano Dice el caja experto Pero necesito de ayuda Hay un poder para el motor del exterior Está perdido Ok Voy a mirar ¡Siempre ocupado! ¡Buen descubrimiento! ¡Venga, échale un ojo! ¡Eh, sí! Buzz Montenegro Vamos a ver la biología de Buzz No se sabe nada seguro respecto a Buzz La actividad observada muestra que es violento e impredecible Hay rumores que señalan una conexión en el pasado con los Rakyat Ahora trabaja para Hoyt Polker El traficante de drogas y esclavos No es precisamente un santo He mencionado que es un drogadicto Bueno, y tiene sus amigos Ese es Buzz A ver, la de Jason La madre Ya no puedo ver los personajes de Buzz Pero chingados ¿Qué están hablando las nenas? Mira, el cuerpo de mi nena ¿A poco no es un cuerpo muy, muy, muy de nena? Si se crece entre barcos sé que funcionará Vamos a investigar ¿A qué lado? ¡Fui! A ver Está muy bonito por aquí Está como que muy coqueto ¿Santa Mónica? En Santa Mónica están creando el God of War ¿No? ¡Ja, ja! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, compadre? ¿Qué pasó ahí? Mira qué es esto Espero que sea droga porque yo soy muy joven y me gusta la droga Mantén pre-interactuar Busca la cabeza motriz en la cueva ¡Listo! Palomita Ya me estoy dejando ¡Me estoy dejando! ¡Me estoy dejando! ¡Me estoy dejando! ¡Uf! ¡Uf! Listo, vamos para allá Vamos bien, ¿no, gente? ¿Ustedes creen que voy a buen ritmo o no lo creen tanto así? Yo sé que de repente me veo medio medio noob Parece que no le había jugado pero sí sí lo he jugado, ¿eh? Sí, sí me sé qué pasa ¡Ah! ¡Su pinche madre! ¡Ah! ¡Ayúdenme al fuego! ¡Pinche vieja! ¡Me querías matar! ¡Pinche vieja! ¿Qué es esto? Ah, cosas de jóvenes no, de drogadictos nomás los drogadictos escriben esto por eso ustedes no se droguen, chavos no sean drogadictos a ver hay que meter la palanquita acá, ¿no? ¿Qué tal, nena? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daisy? ¿Por qué te pusieron Daisy? Por la pata, ¿no? ¡Eso encontró! Y por lo que estás cargando, puedes conectarlo no, de drogadictos 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 ¿Eso incluso una cosa? ¿Estás listo? ¡Apártelo! ¡Lo he entendido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Puedes tomarlo de aquí! ¡Pero te quieres ver a Lisa antes de ir! ¿Era novio de la Daisy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, nena? ¿Qué tal si hablamos un poco sobre nosotros? Sobre nuestra relación y sobre el delicioso ¿Estás bien, nena? Ay, cada noche no llevas ni una noche aquí Es desculpa te has perdido tu chute No es tu culpa Debería haber insistido que no perdamos el escondidrador Lo importante es que ambos estamos seguros Pero tú me salvaste Yo estoy aquí por de ti Lo que necesitamos ahora es un plan Ok Yo encuentro Riley y nuestros otros amigos Estás aquí y ayudarte a la pauta Nosotros no hicimos Liza Yo tengo esto No te preocupes Yo sé manejar las armas, nena No te preocupes Completa Siempre ocupado Bueno Al Bass El Bass Quien se ha de chingados anda pero ya el huella de andar así de no me jodas Este pinche Jason me está poniendo unos problemones que no manches Pero bueno Bass No importa por ahora Hay que conseguir Ah caray ¿Qué fue eso? Mira Diosito nos recibe con la luz del sol Bueno aquí ya hay un punto de traslado Vamos a robarle plantas al viejito Lleva de entrante Dennis Rogers Vamos a robarle Vamos a robarle muchas veces ¿Qué pasó? ¿Vos me capturó? Vamos a robarle Yo lo hice con Liza pero él aún tiene los otros No estoy muy fuerte para que los salga Vamos a robarle Vamos a robarle Vamos a robarle No puedo proporcionar sucha fuerza Pero hay alguien que puede Citra ¿Vas está listo? ¿Vas está listo? ¿Vas está listo? ¿Vas está listo? Citra Citra es el líder de nuestro pueblo Ella puede guiarte hacia el centro Ella revelará tu poder La verdad El templo está en la lluvia Yo voy a probar las puertas Bien ¿Qué he conseguido a mí? Cartera pinche llena A ver ¿Qué necesitamos para la cartera llena? Este Creación Cartera Cartera Piel de cerdo Necesito Ok Vamos a ver dónde está la pinche piel de cerdo Aquí está el cerdo pero yo estoy Ok Mira La piel de cerdo está aquí Entonces no está tan lejos Vamos por la piel de cerdo De cerdo ¿No? Iba a ser un chiste de cerdo pero no se me ocurrió nada Vamos para allá Vamos por la pinche piel de cerdo We Ay qué bonito el gladiador Qué bonito Qué bonito Control Deseada Delta Dirigir Mirar Vuelo abajo y recto para aterrizar de forma segura Mantén cuadrado para saltar de la delta Úsalo con cuidado Ok Pues sí Imagínate saltas ahorita de aquí y ya valió Madre Estas más de cuánto costarán Estábamos viendo que en la intro iban en una de estas y se aventaban así se aventaban al agua Bueno Mira un barquito Mira la agüita Lo que crea Diosito para nosotros No es así gente No es así ¿A poco no? Lo que crea Diosito es hermoso Un día agarré esta madre para Mira y andan los pinches piratones Ay espérate todavía no llegamos todavía no llegamos Ok Ya vamos a llegar al territorio puerco Oh 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 No 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 Dios Mío No soy nada bueno en estas madres Ya me curé Hay que agarrar plantitas Mira Las plantitas son muy útiles Wey Bueno A ver Vamos a ver si tenemos esta madre para localizar a los puercos Cazador mortal No sé Concentra su fuerza a luchar para hacer más daño a los animales Instinto de cazador Ese está mejor Ese está mejor Ah No tengo pinches hojas Hojas hambre Necesito hojas hambre A ver pues vamos a recrear este botiquín listo listo y ya porque el hit que el hit de jeringuillas no me alcanza bueno pues ahí está hoja ámbar pero me va a decir es que necesito cazar un buen de cosas yo creo que si vamos a hacer no sé este un stream o algo así porque bueno pues vamos a buscar los puercos yo creo porque ¿Ha escuchado que así suena cada vez que entramos al menú? Bueno, ¿esta receta está lista para ser creada? Pues sí, pero no tengo dónde poner las jeringas, entonces... A ver, vamos a curarnos otra vez. Y ahora sí vamos a crear esto. Que al fin hay hartas plantitas. Hay hartas plantitas para que podamos hacer. Listo, ahora sí, a cazar puercos. Te ponen la música así de cazador, de manch. Ya valen más de los puercos. Pobrecitos, los puercos no tienen la culpa. Solo tienen la culpa de existir los cabrones esos. ¡Puercos! ¡Ay! Hay un punto de pinches cabrones estos. Bueno, tal vez les aburre que tengan que capturar puercos y todas estas cosas, pero... Lo ameritan, ¿no? Mejoras. Este, tienes... ¿Tienes cómo se dice? Tienes nuevas habilidades y así, y así, y así. Mira, aquí hay un puerquito. Se lo chingaron el puerquito. ¿Qué hay aquí adentro? Bueno, espero que... Espérate. Espero que adentro haya más puercos. Me chingué la... La de esa madre. Sin conseguir un maldito puerco. Explora la isla, wala con Citra. Ahorita estoy explorando la isla, ¿ok? Digo, si te das cuenta, la historia, la campaña de Far Cry es muy... Es muy corta. Lo que importa es andar acá. Matando los puntos y todo ese pedo, ¿no? Y todo ese pedo. Bueno, ahora sí le vamos a dar, cariños. Ahora sí. Ahora sí, porque yo soy muy guerrero. Y yo soy muy... Dispara la jaula para liberar al animal. Si nadie te detecta, no se activará la alarma. Ah, pues sí, pero... Madre mía, pues yo creo que sí me van a detectar. Ok, mira. Ok, pero... Pero a poco ese... Ese pavorreal va a matar a todos. Cuidado con tener un pavorreal. En los días de Navidad es muy peligroso tener un pavorreal por ahí. ¡Vete, vete, vete! ¡No me jodas! Sí, cabrón, sí, es pendejo. ¡Morre, vete, cabrón! ¡Cabrón, miltito, chinga! ¡No importa, no importa! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Ya me voy! Llegan los pinches de fuerza... ¡Ooo! ¡Quierte! ¡Mirenlo, cabrón! ¿Sale? No tengo rifle, ¿verdad? De frencotirador. Ok. ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos a entrar desde el norte! ¡No! ¡No! ¡Voy a correr como el buen puto que soy! ¡Eso es cabrón! ¡Hay 10! ¡Sí, lo que pasa! ¡Andan investigando! ¡Andan investigando! ¡Sí, lo que verga! ¡Por aquí debe de estar este wey! ¡Por aquí debe de estar! Y bueno gente Hasta aquí vamos a dejar este episodio Pues está medio complicadón Esperemos que para el siguiente Vamos a omitir esta parte Del punto Y vamos a continuar con la búsqueda del puerco Ok Déjenme encargo de estos cabrones Esto va a ser muy violento por eso no lo van a ver Por eso no lo van a ver Coméntame si quieres En los capítulos anteriores he estado preguntando Si querían que dejara estas cosas Lo que quita tiempo aquí aparte de la campaña Pues es en su mayoría Estar cazando, estar eliminando los puntos Entonces como son muchos puntos Y como son muchos animales que cazar Puede tornarse medio aburridón Pero ustedes deciden en los comentarios Si grabamos todo esto porque también eso es parte de la campaña Estar buscando, estar explorando Y estar matando y matando piratitas Bueno me despido Les dejo las redes sociales en la parte de la descripción Las redes sociales de whereverguero De la game verteca Y también de un servidor Porque yo también soy muy bueno Bueno nos vemos gente Bye